Auftakt es la palabra alemana que utilizamos para lo que en italiano se denomina como levare o para lo que en español es la anacruza. El Auftakt no solamente es el gesto que realiza el director al principio para poner en funcionamiento la orquesta, sino que es el movimiento que realiza el director siempre que quiere, entre comillas, dar una orden directa a la orquesta. Para nosotros, llevar el control. Auftakt significa yo llevo el control. Dirigir sin Auftakt significa dejo el control a la orquesta. Personalmente creo que lo más interesante, lo decía Karajan, el arte de dirigir una orquesta consiste en saber cuándo dejar de dirigir. Para mí el ideal de dirigir es intentar tomar cuantas menos veces posible el control. Dejar que el caballo camine de forma natural, porque eso vas a conseguir que el viaje sea mucho más placentero. ¿Eso qué significa? Significa dar las menos órdenes directas, saber dónde darlas, pero dosificarlas muy bien. Por supuesto que el primer movimiento lo hace el director, no hay ningún sonido, tiene que haber un sonido. El director hace el gesto para comenzar. Ese Auftakt no siempre tiene que llevar implícito el pulso. ¿Cómo hacemos un Auftakt? El punto más importante del Auftakt para mí es que sea algo que significa una sorpresa. Si tú haces un Auftakt, tú estás dirigiendo de forma activa y quieres hacer un Auftakt, ese gesto va a tener mucha menos relevancia que si se está dirigiendo de forma pasiva y en un momento dado haces un gesto activo, porque por contraste se ve mucho mejor. Es decir, si siempre estáis dirigiendo activo, estáis perdiendo la capacidad de tomar el control. Dirigir todo activo equivale a dirigir pasivo. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer con el Auftakt? ¿Qué podemos hacer con el Auftakt? Pregunto, una cosa, por ejemplo, sería mostrar el pulso. ¿Qué más podemos mostrar con el Auftakt? El carácter de la obra, el sonido de la obra, la energía. ¿Qué más? El color, el peso, la articulación, dinámica, todo. Y lo interesante de todo esto, mirad, porque la técnica clásica no lo diferencia, nosotros podemos hacer un Auftakt solo de sonido. Es decir, podemos dar una orden directa solamente buscando un sonido. Entonces, siempre que queráis dar una información activa a la orquesta, os recomiendo que lo inmediatamente anterior sea más pasivo, por decirlo así. Por lo tanto, el Auftakt, dosificarlo. Es importante siempre una respiración, una inspiración, cuando hacemos un Auftakt. Es muy importante la expresión de la cara. Siempre que hay un Auftakt, no se puede hacer, por ejemplo, así. Yo no puedo hacer directamente así. Sino que tiene que ver una intención. Es una llamada de atención con el propio cuerpo. No es una preparación de que algo viene. Como atención, 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 ahora no. No es una preparación de que algo viene.